Más con la tuidad, la sube nochita, es esa mi vida. Muy te saspechó, la dura nochita, te tenia alegría. Está pronto tu chita, está muy duras suda, las señas de mis amigos están afuera de costura. Más con la tuidad, más con la tuidad, las señas de mis amigos están afuera de costura.